amaya montero ofrece nuevos detalles acerca de cómo se encuentra estoy conmovida la artista agradece las muestras de apoyo y cariño recibidas por parte de sus seguidores que se han acentuado en los últimos meses me llega siempre al corazón la salud de amaya montero puso en jaque a sus seguidores tras conocer que estuvo ingresada en una conocida clínica durante un mes la preparación de su nuevo disco que tenía pensado lanzarlo en 2023 fue el detonante por el cual la reina del pop precisó la atención de profesionales según expuso la revista hola hace unas fechas seguidamente la artista rompió su silencio en socialite para indicar que aún no está preparada para contar lo que le ha sucedido en los últimos meses no es un momento de celebración amaya ha vuelto a hablar con el formato de mediaset donde ha agradecido el apoyo incondicional de sus fans que han acentuado su cariño desde la publicación en instagram que hizo saltar las alarmas si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida un agradecimiento eterno siempre a mis fans siempre en estos momentos se siente más aún el amor el amor lo puede todo la cantante de la oreja de van gogh asegura estar conmovida por este nuevo acercamiento con sus seguidores a raíz del tributo de aitana con la canción puede ser de amaya montero y danny martínez muchísimo agradecimiento y conmovida en estos momentos que la gente se acuerde tanto que la gente me quiera tanto la verdad que siempre me llega al corazón asegura en cuanto a su regreso a la música la artista no ha ofrecido detalles de cuando volverá ya que exclusivamente está centrada en su recuperación no puedo decir nada de eso en estos momentos ahora estoy recuperándome y no tengo fecha de vuelta por el momento amaya sigue sin trasladar públicamente lo que le ha sucedido en los últimos meses y cuál ha sido el motivo por el que ha precisado un ingreso en una clínica recuerda dale al like comparte suscríbete y activa la campana